Ehh, 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 Aquella noche que volviste, llorándome convenciste Que tu no querias hacerme daño Que hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y yo soy malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Coincente in with me for no reason Love, drunk, got me flaws Next to Chanel, back in my pause I shouldn't drive too old Memories you repeat every weekend I like this before You do me when you get bored It ain't no problem, it's cool what you're doing tonight As long as you keep coming and I'm fucking you right No, my me, I'm more Another chance for me to be what's yours And I know that it's me When I ain't let you put me right back Cause you never promised tomorrow You give me your love but it's borrowed Let you down, never get out to the best I only wanna be careful like that How you comin' and goin' is high, yo You rub on my body but I know Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y yo soy malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo David se acabó Te corté de raíz Ahora donde ponerte decido yo Que se muera mi flor Difícil me la puse Acabo de verla en mi carro Que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre pone una excusa Pa' volverme a ver Después que peleándome lo quería hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio la tiene estable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Mala, mala para malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Mala, mala para malo No estar cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Pa' ya, mala para malo Va, relajacks Bye, relajacks Daddy, nah, lie, nah Ayy, ya via, ei ya He-but, ah Eeeh, ya via, ay ero, їey, ya, he-o Gracias por ver el video.